Vinimos de cenar tajitos Es que, os estamos aquí comiendo en familia Oigan, oigan Por favor Un poquito, tantito El team Nos estamos cenando, por favor Si, controlense Vinimos de cenar tajitos Es que, os estamos aquí comiendo en familia Oigan, oigan Por favor Un poquito, tantito El team Nos estamos cenando, por favor Si, controlense